No hay nada que yo, que sería imposible Si tú fueras flow, yo sería infusible Sería yo de leche y tú serías mi moralidad Contigo siento la química que la piel Me cansas, te encuentro de arte Cuando te veo solo piso en tu cátedra Conmigo me siento bien Si te dejo mi amor te yo juro que amas Te voy a olvidar, te voy a deshacerlo cargar Aunque solo brille más Tengo fe de que tú y yo juntos podemos estar Te voy a olvidar, te voy a deshacerlo cargar Te voy a olvidar, te voy a deshacerlo cargar Si te dejo mi amor te voy a deshacerlo cargar Te voy a deshacerlo cargar ¡Gracias por ver el video!